Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los compañeros y colegas en República Dominicana, en Santo Domingo y Lando Fino, aquí, Nueva York, Guillermo Memo Cárdenas de la Alianza Internacional de Radio. Atención que al sur de Houston, en Texas, otro tiroteo en la mañana de hoy, viernes, de este viernes, que deja al menos 10 muertos, un policía heridos y dos detenidos. Ojo, atención, 10 muertos hasta el momento, falta todavía confirmar más información, pero hasta el momento 10 muertos, un policía herido, dos detenidos sospechosos y por supuesto será algo que tendrán que revisar las autoridades de los Estados Unidos. Es el tercer golpe, el tercer tiroteo que se realiza en Estados Unidos en las últimas 7 días. Y por supuesto, el número 22, el número 22, el número 22, el número 3, que es lo que va a ocurrir en la ciudad de Nueva York, en la avenida de Rubén, en la avenida de Rubén y en la avenida de la Alianza Internacional de Radio. Y por supuesto, para todos los colegas de Hilando Fino, ya que ha pasado el tren aquí en la Rubén, acá en Nueva York, les repito, les repito, es una noticia en desarrollo. Es el tercer tiroteo que se presenta en los últimos 7 días, el número 22 es lo que va a ocurrir en el año. Les van a tener que meter mucha mano, mucha investigación, mucho cuidado al tema de las escuelas y de los tiroteos y de las armas acá en los Estados Unidos. Guillermo Memo Cárdenas con las cámaras de Fernando López para la Alianza Internacional de Radio e Hilando Fino en República Dominicana. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.